Compañeros, qué gusto saludarlos, informando desde SENAOS COPECO y es que los modelos meteorológicos indican lluvia fuerte para mañana lunes y el martes José Pavón, usted es el experto. Sí, efectivamente, vamos a tener fuerte lluvia lunes y martes en el territorio nacional con montos acumulados desde 60 a 80 milímetros, sobre todo en las regiones occidental, norte, central y también en algunas áreas de la región sudoccidental. Y asimismo, esto debido a la circulación de los vientos asociada a la tormenta tropical Milton, que se encuentra en estos momentos en el Golfo de México y que ya en estos próximos momentos se puede convertir en el huracán Milton. Importante, José, decirle a la gente, esto solo es un pronóstico, es lo que están diciendo los modelos satelitales y atención, lo que va a pasar o lo que podría pasar en Occidente, Santa Bárbara. El departamento de Cortés, porque los modelos indican que es en estas zonas donde habría mayor acumulado de lluvia para mañana lunes. Sí, así es, efectivamente, Santa Bárbara, Cortés, estamos también monitoreando Copán, Lempira e Intibucá, que es donde van a ser los mayores acumulados de lluvia. Entonces, el llamado a nuestros pobladores a estar atentos a los boletines meteorológicos de Cenaco, Peco, porque aquí es donde se van a presentar las mayores cantidades de precipitación. Esto, para mañana lunes, el martes cambia, o sea, no cambia el pronóstico, cambia la zona geográfica donde habría mayor afectación porque la mayor cantidad de lluvia se vendría para la zona sur del país. Así es, efectivamente, ya cambia un poco el panorama, ya tenemos mayor cantidad de agua en la zona sur también, pero siempre vamos a tener presencia de lluvia en la zona central, occidental y norte y algunas regiones del litoral Caribe, ¿verdad? Pero los montos van a ser significativos, esperamos hasta 30, 40, hasta 50 milímetros. Y esto ya está diciendo, José, que con el nivel de saturación de suelo hay peligro. Sí, tenemos suelos muy saturados ahí, entonces pueden ser proclives a áreas de deslizamiento, derrumbes o deslaves. Entonces, estar atento también cuando conduzcan las carreteras, ¿verdad? Sobre todo en la C3, kilómetro 153 por el Bambú, arriba de la Cuesta de la Virgen, lo mismo aquí en Moramulca, el desvío para Reitoca también, que son zonas de deslizamiento. Y así mismo en Lepaera y Piraera, que los suelos están súper saturados. ¿Los oleagas en las costas? Uno, tres pies, litoral Caribe, Golfo de Fonseca, uno, tres pies con máximos de cinco pies. Gracias, él es José Pavón, es el pronosticador en turno de Senausco Peco. Compañeros, con ustedes.